Hola amigos, sean bienvenidos a un video más aquí con su amigo Carlos el Casta y la Prieta de Michoacán. Síganme en este video, les voy a mostrar ahorita todas las unidades que tiene aquí el ejército mexicano en esta bonita exposición aquí en Uruapan, Michoacán. Estamos nuevamente en la unidad deportiva aquí en Uruapan, está ubicada más o menos sobre la salida de Uruapan a Páscuaro. En este día los quiero invitar a ver esta exposición que está implementada y dirigida por la Secretaría de la Defensa Nacional o el Ejército Nacional Mexicano y la Fuerza Aérea para que vean todo el equipo de adiestramiento y el personal del Ejército Mexicano. Vámonos a ver esta exposición militar que está aquí en Uruapan. Así que vamos a hacer este recorrido, está muy concurrido. Esta exposición militar se encuentra ahorita ubicada aquí en la ciudad de Uruapan, en lo que es la unidad deportiva. Es una exposición que está recorriendo el estado de Michoacán. Soy el cabo de infantería, Genaro Gutiérrez Madrigal, perteneciente al 17 Batallón de Infantería. Actualmente me encuentro aquí en la expoferia La Gran Fuerza. La exposición La Gran Fuerza es con motivo de hacer que la población civil conozca más que nada las intenciones del Ejército y la Fuerza Aérea. Es que conozcan un poco las actividades que realizamos en cuestión de seguridad, que tengan un poco más de confianza hacia el personal militar. Todo esto es con base, más que nada al acercamiento con la población civil. Nuestros stands, pues más que nada es para conocer a aquellas personas que quieran realizar su liberación de cartilla. Ingresar a algún plantel militar, con gusto es parte de mostrarles un poco de cómo liberarla. Igual contamos con el stand de armas de fuegos y explosivos. Ese les ayuda más que nada a conocer cómo poder registrar un arma, cómo adquirirla, por cuestiones de seguridad, pues ahora sí que en su hogar. Esto va a ser unos requisitos que claro aquí con gusto se les podrán proporcionar. Contamos con el stand de artillería, eso es más que nada para que conozcan un poco de lo que tiene el Ejército en cuestiones de artillería, que es misiles, cañones, vehículos y toda la forma en la que se puede ver cómo se maneja cada uno del armamento. Aquí, pues más que nada la intención de esta exposición es brindarles el conocimiento tanto militar con el armamento, equipo colectivo, autos, vehículos, con todo lo que contamos en el Ejército. Así como hacerles de conocer el adiestramiento canino. ¡Gracias! ¡Gracias! Los módulos se componen por paracaidistas, fuerzas especiales, tirolesa, equinos. Tenemos stands con librería, en apoyo a planteles militares, guardia nacional. De igual manera se les puede dar el conocimiento lo que es el paso del infante. Eso es cuestión para que conozcan las actividades que realizamos en adiestramiento o darles a conocer un poco de nuestro equipo táctico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Me puedes fijar un poquito? ¿Del plan de entretenimiento? Bueno, el plan de entretenimiento está conformado por cuatro espacios, que es la sección de transmisiones, el servicio de ingenieros, el servicio de sanidad y el servicio de rescate de emergencia, los cuales lo trabajamos en conjunto. ¿El cual? Pues el servicio de ingenieros es el encargado de proporcionar el material o el equipo para el rescatista. ¿Vale? Como lo puede ver es el casco, la lámpara de dinero, los gogles, la mascarilla. La mascarilla es muy importante, ya que cuando colapsan paredes o techos se llegan a romper tuberías de gases. Entonces, para nosotros poder entrar, usamos este tipo de mascarilla para no inhalar ese tipo de gases o nos dañan. ¿Vale? También proporcionamos lo que son las carotillas que están en la parte de entretenimiento. Buenas tardes, bienvenido al grupo de Plan de N3. Nosotros somos del área de servicio de sanidad. Nosotros nos encargamos de llegar en caso de un siniestro, un desastre, un sismo. Llevamos la atención médica o de primeros auxilios. Nuestra célula está integrada por médicos, desvistas, enfermeras, paramédicos oficiales de sanidad, que son los que se encargan de dar los primeros auxilios y de ayudar a la población en caso de heridos, lesionados, fracturados. Son los que se encargan de llevar la atención médica a la población. ¿Su equipo? Es nuestro equipo que nos ayuda a evacuar a los pacientes lesionados, las camillas. El botiquín es el que tenemos de apoyo y eso es lo que lleva nuestro botiquín. Las cuerdas para podernos mover, los cascos de protección. ¿La amarilla? No, este rojo. Ah, es una camilla de arrastre. Dentro tiene una camilla de veredas, que no hay carreteras. Nos ayuda porque nos engancha la camilla en la mochila para poder bajar al paso. Es una camilla de arrastre. Nos cargamos la mochila. Y nos atoramos al paciente con la camilla para irlo evacuando de áreas que están boscosas o están lejos de carreteras. Veo que tienen también aquí en esta zona herramientas. Ah, sí, claro que sí. Sí, esta herramienta es ocupada por los compañeros que hacen las funciones de bomberos. Está aquí mi sargento, que es el especialista. Buenas tardes. Bienvenidos al módulo de rescate urbano. Nosotros, como tal, somos el equipo de rescate de la Secretaría de Defensa Nacional. Nosotros hacemos actividades de búsqueda, localización y rescate de víctimas atrapadas en las culturas colapsadas. Esta actividad la hacemos con diferente tipo de herramienta. En esta ocasión, nos contamos con un expansor eléctrico. Ese expansor nos sirve para poder regresar cortes de algún tipo de metal, varilla o alguna tubería que nos impide llegar a nuestra víctima. También, como es un expansor, nos sirve tanto para levantar cargas o para aplastar, ya que tiene una fuerza de hasta 4 toneladas de corte. ¿Corte también? Corte. Hacemos lo que es corte y levantamiento o aplastamiento. O sea, es una herramienta combinada. Como es eléctrica, ocupa este tipo de baterías. Sin todo caso, en el terreno nos llevamos a acabar la batería con la que viene integrada. Como se emplea una batería de carro, conectando las terminales a los caimanes y enchufándonos directamente a nuestra herramienta y podemos seguir trabajando. De igual manera, si queremos jalar o aplastar algo más grande, tenemos grilletes y cadenas que nos ayudan para poder facilitar ese trabajo. Dentro de las actividades de búsqueda y rescate, nosotros no podemos ingresar a una camilla grande porque muchas veces son espacios reducidos. Por eso, empleamos este tipo de chalecos de extracción. Este chaleco de extracción nos ayuda para poder movilizar tanto cervicales, tanto de cuello como de espalda. Y si en todo caso queremos inmovilizarla, que es la pelvis, podemos inmovilizar la cadera con estos accesorios. Ya evacuamos nuestra víctima y la podemos trasladar en un escalón sanitario ya más especializado. ¿Y este tipo de...? Este es el tipo de casco que nosotros ocupamos. Dentro de nuestro equipo de protección personal, contamos con casco con lámpara, nuestro descensor con mosquetón, un arnés de cuerpo completo de cuatro puntos y esta es una cuerda o espinga de rescate. Esta es la que empleamos nosotros para poder hacer actividades de rappel o un rescate con un tripié para una extracción de una víctima que se encuentra en un cozo o en una caverna. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¿Puedo presentar por favor? Buen día, claro que sí. Soy el Teniente de la Arma Blindada, Emiliano Carado Doríguez, perteneciente ahorita al stand de fuerzas especiales aquí de la Gran Expo Fuerza de México. Para la gente que no conocemos o que nos ven en el extranjero, ¿qué tanto son las fuerzas especiales? Yo soy mexicano, es una de las áreas personales que tiene un cierto grado de preparación. No cualquier persona es en que llegue a las fuerzas especiales en cada país. En este caso, ¿ustedes tienen un grado de preparación mayor? Exactamente, hacer otra fuerza perteneciente al ejército mexicano. Lo que nos va a diferenciar o vamos a complementar a las demás armas es nuestro adiestramiento especializado. En el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales van a impartir diferentes tipos de adiestramiento de cursos. Tenemos cursos, como pueden ver aquí, de diferentes módulos de buceo, de montañismo, operaciones aeromóviles, que todo esto nos va a ir especializando para realizar actividades especializadas. Claro que esto requiere mayor entrenamiento, mayor compromiso y sobre todo una conciencia de la importancia de lo que son, pertenecer a las fuerzas especiales. Ya que hoy en día, pues con la delincuencia organizada, pues tenemos que ser muy atentos en nuestro acuerdo. Por ejemplo, en Estados Unidos son los SEALs. Los SEALs. Por ejemplo, ustedes aquí son un equivalente más o menos a equipo. Así es, los SEALs, además de ser militares o marines estadistrados, realizan ese curso de los SEALs. Aquí el soldado de fuerzas especiales que quiere pertenecer a esta línea tiene que hacer un curso que se llama COFE, que es para los oficiales, o CASME, que es para los sargentos, que viene siendo esa equivalencia de adiestramiento. Y de hecho nosotros también tenemos este adiestramiento con Estados Unidos en conjunto, que se llama Comando Norte, donde compartimos esos conocimientos. Ellos nos dan lo que saben, nosotros lo que ellos saben para adiestrarnos. Lo hacen por ser este, por ser un trabajado libre de comercio entre... ¿Canadá también participa en ese tipo de...? Canadá también llega a participar en ciertos adiestramientos, pero ahorita lo que más es... Esos son los Estados Unidos. Ah, es Estados Unidos y México. Por ejemplo, dentro de sus habilidades más destacadas, ¿cuáles son las que distinguen, por ejemplo... Sí, pero una de las principales, como pueden ver en nuestro sector, que es una aeronave, un helicóptero, son las operaciones aeromóviles. Esto que va a consistir en que nosotros vamos a hacer operaciones haciendo descenso de aeronaves y helicópteros para llegar a nuestro punto de nuestra misión. Donde algunas tropas, como arma blindada, infantería, no puede llegar, las pruebas especiales sí podemos llegar a hacer esas misiones, gracias al adiestramiento de operaciones aeromóviles, son las que nos identifican más. Pero, por ejemplo, ¿ustedes manejan el mar o también se van separando varias en ese tipo? Bueno, Fuerzas Especiales, como le digo, tienen cursos en lo que es buceo, operaciones ribereñas, de selva. Entonces, un elemento de Fuerzas Especiales puede, si realiza todos estos cursos, va a tener la capacidad de operar en desierto, de operar en selva, de operar en montaña y de operar en mar. Por eso, hacemos muchas operaciones conjuntas, con Fuerza Aérea y con la Marina, porque tenemos esa versatilidad de poder trabajar en ambos lados. ¿Y armas, por ejemplo? Mira, armamento, somos de los que mejor manejamos el armamento y diferente variedad. Por ejemplo, el soldado de Fuerzas Especiales lo caracteriza por tres, su arma principal, que va a ser un M16 o un FX, su arma secundaria, que va a ser una pistola a 9 milímetros, pero también van a ser especialistas. Vamos a tener lo que son personal de francotiradores, vamos a tener personal de escopeteros, brechadores, que van a llevar escopeta, vamos a tener personal de tiradores, que además de sus dos armamentos, va a llevar una ametralladora y diferente. ¿Y armas blancas también? Armas blancas, claro que sí, se emplea lo que es todo tipo de petolete, palos de algunas medidas, y lo que es el combate personal. El personal de Fuerzas Especiales se le va a distraer en bolsé o en alfos marciales, para que también su cuerpo pueda hacer esa arma blanca, además de los cuchillos. Se le mencionaba que es uno de los agrupamientos que tiene mayor reconocimiento, y por ejemplo, a mí en el caso de que soy un civil, cuando es por ejemplo, los desfiles de ustedes, se caracteriza y es como que más bonito verlos, cuando llegue a esa zona del ejército, que llena, que llena entonces como las Fuerzas Especiales, porque pues ves por ejemplo al francotirador, o ese tipo pues de cargos que tienen. Sí, exactamente, como dice el fiel, el 16 de septiembre, donde se hace la muestra de todo lo que tenemos, ahí se da cuenta la diferencia de lo que es una unidad, un arma convencional, lo tradicional, a lo que es un grupo de líderes Fuerzas Especiales, como usted dice, el armamento, los vehículos, el equipamiento, y sobre todo el conocimiento y el estamiento para emplearlo, pues sí, es algo que nos caracteriza. Fuerzas Especiales Fuerzas Especiales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.